De acuerdo con un reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o CDC, los hispanos, afroestadounidenses e indígenas son los más golpeados por la pandemia en Estados Unidos al aportar una cantidad desproporcionada de víctimas mortales a causa del coronavirus. Los expertos aseguran que la pandemia solo puso en evidencia una brecha que antecede a la aparición del COVID-19. Históricamente, y eso es cierto tanto en nuestra comunidad afroamericana como en nuestra comunidad asiática y en nuestra comunidad latina en específico y la comunidad inmigrante en general, que siempre hay una desconexión entre la comunidad y acceso a cuidado médico. La comunidad científica explica que aunque el virus no discrimina, sí deja al descubierto a aquellos más vulnerables o en riesgo, ya sea por falta de fondos para acudir a un centro hospitalario, por falta de seguro o de recursos para buscar ayuda de emergencia o por falta de información vital para prevenir o actuar en caso de contagio. Para que la vacunación y las políticas de salud pública funcionen, debemos llevar la atención y servicios a las comunidades. No podemos seguir exigiendo que las comunidades y los pacientes vengan a nosotros. Expertos en el tema, entre ellos el doctor Khan, aseguran que aunque una opción viable es la ampliación de la telemedicina, es necesaria una reforma al sistema de salud para que las comunidades más vulnerables tengan la educación y la atención necesarias para evitar que la brecha siga aumentando. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.